Ya llega diciembre Ya llega navidad Ya el niño Jesús Nos va a visitar Que alicen el vino Y la carne a san Para que brindemos En la madrugada Después de las doce Vamos a bailar Porque el niño Dios Acabo de llegar Que traigan el vino Que quiero brindar Y que no se quede Nadie sin tomar Que traigan el vino Que quiero brindar Y que no se quede Nadie sin tomar Pa' que lo voce Y lo baile La familia Patiño En Yopal Y Labranza Grande Cuba Que viva diciembre Que viva diciembre Que viva diciembre Que viva diciembre Viva navidad Y hasta el seis de enero Vamos a parrandear Con mi negra linda Yo quiero gozar En la noche buena Y en la navidad Y en el año nuevo Vamos a brindar Con toda la gente De la vecindad Y en el año nuevo Vamos a brindar Con toda la gente De la vecindad Y en la navidad Y en el año nuevo Vamos a brindar Con toda la gente Vamos a brindar Y en el año nuevo Vamos a brindar